Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí, por conocer otra fascinante historia. Se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito. Gracias por ver y comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mitad de la selva. Se fue victorioso esquivando la cárcel, la venganza, los atentados. Pero no por eso se fue conforme. Su plan definitivo, el de hacerse de una vez por todas con el poder de su país, no se cumplió. Para algunos se trató de un hombre disciplinado, amante del vallenato, admirador de los animales y muy calmado. Tantos otros no dudan en persignarse o escupir a un costado al escuchar alguno de sus nombres. Según se cuenta, las muertes que llegó a adjudicarse gracias a su famosa apuntería serían no solo incontables, sino que crueles y despiadadas. Los 50 años pasados en la clandestinidad del monte, su incomunicabilidad con el mundo exterior y los repetidos y erróneos anuncios de su muerte lo volvieron una suerte de entidad irreal. El comandante en jefe y fundador de las Farc tejió sobre sí un mito ambivalente cargado de ideales y sangre derramada. En el año 1961, en el Congreso de la República, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, señaló varios puntos en el territorio colombiano que, según su opinión, representaban una amenaza, ya que eran repúblicas independientes que escapaban al control del Estado. Poco a poco, ese concepto fue tomando fuerza y en 1964, el gobierno del entonces presidente conservador Guillermo León Valencia decidió recuperar los territorios por la fuerza. Aquello se conoció como la Operación Marquetalia y consistió en un despliegue militar que desalojó a los llamados bandoleros de zonas como Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero. Aquellos bandoleros eran, en su mayoría, campesinos que venían de fracasados procesos de amnistía. En un contexto de guerra fría, el Estado interpretó la organización campesina en torno a propiedades colectivas como una alineación con el comunismo. La operación comandada por el general José Joaquín Matallana, a pesar de superar en militares el número de insurrectos, no resultó como previeron. A pesar de las bajas, cientos de campesinos lograron escapar. Pero no solo eso, muchos empezaron a organizarse para planificar un contraataque. Los dirigía a un osado excampesino de temperamento duro y una enorme capacidad estratégica, un tal Pedro Antonio Marín. ¿Quién era ese hombre? Pedro Antonio Marín nació en Génova. Existe controversia sobre su fecha de nacimiento y no está claro si tuvo lugar en mayo de 1928 o de 1930. Era hijo de campesinos que vivían en Ceilán. Su padre era Pedro Pablo Marín Quinceno y su madre era Rosadelia Rodríguez, su padrastro Ramiro Betancourt. Tenía cuatro hermanos. Su abuelo Ángel Marín, de tendencias liberales, había sido combatiente en la Guerra de los Mil Días. Era un antioqueño corpulento, simpático y amable, que le enseñó desde consignas de asalto hasta asestar un machetazo. Ángel también era bueno contando historias, reviviendo viejos enfrentamientos y hablando pasionalmente de causas tan justas como ancestrales. No tardó en transmitir a su nieto una idea. El Partido Conservador era el mal absoluto. Ante la mirada de terror del niño, había agregado una lección que lo cambiaría todo. Al mal no hay que temerle, hay que enfrentarlo. Sin saberlo, Pedro Antonio Marín fue entrenado en diversas estrategias de resistencia contra el agresor, desde tempranísima edad. Debido a la pobreza de su hogar, Marín abandonó la escuela en quinto de primaria. Pero eso no significó, bajo ningún punto de vista, que no recibiera educación. Aprendió de sus tíos, por ejemplo, esgrima y tiro. Sintiéndose preparado y con una personalidad temeraria tomó una decisión a sus 13 años. Irse de casa. Salió cargando unas pocas cosas y con un objetivo claro. Dinero que le permitiera independizarse. Trabajó desde pequeño y nunca abandonó la meta. Tener su casa, su finca y sus animales. Los años fueron pasando y la situación fue desfavorable la mayor parte del tiempo. Lo intentó de distintas maneras. Fue expendedor de carne, panadero, vendedor de dulces, constructor, tendero y comerciante. Si bien sobrevivía, estaba lejos de sentirse dueño de un futuro. Por un tiempo se resignó. Aceptó que las cosas no iban a tener que ver con su voluntad. De algún modo y por alguna razón que no terminaba de entender, pero no podía evitar, estaba condenado. Cuando Marín contaba con 20 años, fue asesinado en Bogotá Jorge Eliezer Gaitán, el líder del ala izquierda del Partido Liberal. El asesinato dio lugar al llamado Bogotazo, una revuelta popular ferozmente reprimida que se extendió a todo el país y cuya principal víctima fue el campesinado liberal. En ese contexto, es evidente que la familia Marín fue un blanco prioritario. A sus propiedades llegaron quienes perseguían a los liberales. Iban dispuestos a no dejar a nadie vivo. Pedro Antonio Marín se refugió de la arremetida en la finca de uno de sus tíos. Allí pasó seis meses. Meses en los que se puso a pensar seriamente sobre lo que estaba pasando. Meses en los que asumió que la resignación no era un camino. Había que buscar una solución y si nadie le brindaba, había que buscarla por mano propia. Era una cuestión de vida o muerte. Cuando regresó a Génova, algo en él había cambiado. Se preguntó, ¿dónde estaban las armas? Sin perder tiempo, fundó con 14 primos el embrión de una autodefensa campesina y con ella enfrentaron a los conservadores de la región. Pedro Antonio Marín había muerto. Tiro fijo ahora ocupaba su lugar. Había sido llamado así por su terrible y magnífica precisión a la hora de deshacerse del enemigo. En su lucha contra los godos se alió con Jacobo Prías Álapé, Jesús María Oviedo e Isauro Llosa. Ese encuentro cambió la historia de tiro fijo del país también, pues empezó a acercarse a las ideas marxistas-leninistas y a recibir entrenamiento militar apoyado por el Partido Comunista. Cuando las amnistías de la dictadura llegaron, había dejado de ser un guerrillero liberal y estaba en camino de ser un revolucionario. En 1955 decidió que tiro fijo era un nombre demasiado provocador de modo innecesario y se bautizó como Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un líder sindical comunista asesinado en Bogotá. Por ese entonces ya era toda una leyenda. Todo el mundo aseguraba ver a Manuel aquí y allá al mismo tiempo, surgían relatos de combates inverosímiles, se componían canciones sobre su vida y se especulaba de pactos con el diablo. Incluso en 1951 la prensa llegaría a darlo por muerto, con fotos y todo. En 1960 había creado las zonas de resistencia llamadas comúnmente como repúblicas independientes. Y en este punto del relato es cuando volvemos a la operación Marquetalia. Cuando el 27 de mayo de 1964 el ejército bombardeó e intentó ocupar ese sitio considerado como el último reducto de la violencia y bandolerismo, se encontró con un contraataque inesperado. Según el mito, tan solo un puñado de 48 combatientes dirigidos por Manuel Marulanda Vélez logró resistir el cerco militar. Ese día nacían las FARC y esos serían los indestructibles héroes marquetalianos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y del bolivarianismo. La organización fue designada como terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea, Perú, Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se les atribuye a las FARC 35.683 muertes en el conflicto armado interno existente entre 1958 y 2018. Las FARC fueron acusadas de violar los derechos humanos en Colombia, de involucrarse en el narcotráfico y de financiarse con minería ilegal, extorsión, robo de petróleo y contrabando. En 2016 se desmovilizan por los Acuerdos de Paz y en 2017 conforman el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Con toda esta información es necesario volver a 1964. Con 250 hombres, Marín comenzó un plan de expansión del grupo armado que cobijó Huila, Caldas, el norte de Tolima y Marquetalia. Luego entrarían a Caquetá, donde crearían uno de sus fortines. Un poco después de los bombardeos, Marulanda conoció a Jacobo Arenas, quien sería su amigo, confidente y orientador político. Entre 1974 y 1982, el grupo tuvo un crecimiento lento que se centró en zonas campesinas distantes de los grandes centros urbanos. El 27 de mayo de 1982, en la séptima conferencia, las Farc tomaron la decisión de pasar de ser una guerrilla móvil a un ejército popular, un grupo revolucionario. Diseñaron un plan estratégico de fortalecimiento, creando 48 frentes en todo el territorio nacional. También presentaron un plan internacional que buscaría, según el grupo, desenmascarar la política oficial de represión y violencia. Años más tarde, el 28 de mayo de 1984, Manuel Marulanda y el entonces presidente Belisario Betancourt firmaron el primer alto al fuego bilateral. De allí surgió un intento de desmovilización y con ella nació la Unión Patriótica, el partido político creado por las Farc, cuyos 3.000 integrantes fueron exterminados con una hazaña inaudita por los grupos paramilitares. El fracaso del alto al fuego llevó a Manuel Marulanda a fortalecer nuevos movimientos y tejer una polémica estrategia. A finales de los 90, Marulanda y el gobierno de Andrés Pastrana entraron en diálogo. Era la primera vez que un jefe de estado le otorgaba al jefe de las Farc un tratamiento como una contraparte válida en una negociación. El 7 de enero de 1999, Marulanda debía encontrarse con Pastrana, pero sorprendió a todos cuando decidió ausentarse. Las Farc argumentaron razones de seguridad, pero con el tiempo se han conocido versiones que indican que Marulanda no llegó a la cita por considerar que su presencia allí enviaría un mensaje equivocado. No quería que se hablara de una ficticia paz. En su lugar se leyó un discurso enviado por él, en el que reclamaba por las vacas, las gallinas y los marranos, que según decía, el estado les había arrebatado en Marquetalia. Marulanda volvió a exigir una reforma agraria que era en suma el motivo de su primera lucha. Las conversaciones siguieron y finalmente se creó la zona de distensión. Básicamente se trataba de un área otorgada por el gobierno a las Farc con el fin de acabar con el conflicto armado colombiano. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa. ¿Llegaba así el cese de los enfrentamientos? ¿La tan ansiada calma se hacía presente? Sí, pero solo como un espejismo. Era la famosa calma que precede a la tempestad. A partir del momento en que se creó la zona de distensión, se comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros de la guerrilla, hechos que violaban los derechos fundamentales de los habitantes de la región. Requisas, allanamientos, robo de ganado, extorsiones, secuestros y asesinatos fueron denunciados permanentemente por la población. Amenazas constantes a las autoridades públicas encargadas de ejercer justicia, así como la planeación y ejecución de acciones dirigidas a atacar a las poblaciones colindantes. Fueron moneda corriente durante estos años. En los primeros meses del proceso, Marulanda no aparecía con frecuencia en público. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que las FARC tomaron confianza, el rostro del viejo guerrillero se hizo familiar, en especial a finales del 2000, cuando las voces de los familiares de los secuestrados se empezaron a oír con más fuerza y el llamado acuerdo humanitario se volvió protagonista del proceso. Las FARC habían elaborado la estrategia del canje como un paso más de su consolidación como ejército del pueblo, una acción propuesta en la novena conferencia y con la que buscaban el reconocimiento como fuerza beligerante. Marulanda asumió el mando de la negociación de ese acuerdo y en decenas de reuniones con el Alto Comisionado para la Paz, accedió a firmar el 2 de junio de 2001 el documento que sacó de las garras de la guerrilla a más de 250 soldados y policías y obtuvo a cambio la libertad de 14 guerrilleros de las FARC que se encontraban presos. El marín que se mostraba en la zona de distensión era un campesino de apariencia tranquilo, siempre llevaba camisa, cuadros y solía estar acompañado de Sandra, su mujer, bastantes años más joven que él. Sandra era la única persona de la que recibía comida. Estaba convencido de que cualquier otro podría envenenarlo. Sandra Ramírez Lobo Silva había nacido en Santa Elena del Opón y tras tener que abandonar los estudios por la enfermedad de su madre, había visto a los combatientes de las FARC y se había sentido atraída por ellos. Los veía como una organización fuerte y poderosa donde reinaba la hermandad. Ingresó en las fuerzas en 1981 como enfermera de combate. Dos años después fue trasladada a Cundinamarca y ascendía a guardia del Secretariado del Estado Mayor Central. Durante esta época la imagen de Sandra se hizo pública, conoció a Manuel Marulanda en 1993 y de inmediato hubo un magnetismo entre ellos. Por esos tiempos Marulanda se volvió accesible a las reuniones con dirigentes políticos, con empresarios y congresistas extranjeros. El viejo, como se le decía coloquialmente, sostenía largas conversaciones sobre el origen del conflicto, su distanciamiento del Partido Liberal y sobre el problema agrario. Más allá del aspecto pintoresco del asunto, la tensión empezó a hacerse más y más evidente. Los diálogos fracasaron y la zona de distensión fue abolida por el presidente Pastrana el 20 de febrero de 2002, quien además ordenó a las fuerzas militares de Colombia retomar la zona. Los ataques contra las 85 posiciones estratégicas de las FARC fueron iniciadas por bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana. El general Héctor Fabio Velasco declaró la destrucción de talleres y almacenes donde se tenían guardados miles de kilos de cocaína. En febrero de 2004, la periodista Patricia Lara afirmó en la revista Diners que a Marulanda lo aquejaba un cáncer de páncreas y no le restaban más de seis meses de vida. La afirmación nunca fue desmentida. Sin embargo, las autoridades se encontraron, en 2007, comunicaciones dirigidas y escritas por él. Nuevamente era víctima de una falsa muerte. Por eso, cuando al año siguiente la noticia se repitió, muchos se mostraron escépticos. El entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos declaró que el hombre que había sabido amar los tangos en la voz de Gardel y de Julio Sosa había muerto de un infarto. El primero de febrero de 2009, una guerrillera desmovilizada de las FARC le entregó al diario La Nación de Neiva, en Colombia, las primeras fotos del guerrillero muerto. Según las palabras de esta guerrillera desmovilizada, el féretro improvisado había estado protegido por tres anillos de seguridad integrados por 250 hombres. El ataúd había sido desplazado en medio de una espesa selva por dos semanas y en total silencio. Todos mantuvieron el secreto hasta que se definió la sucesión del mando de las FARC, que quedó en manos de Alfonso Cano. Cano sería abatido por el Ejército Nacional el 4 de noviembre de 2011, durante la Operación Odiseo. El 15 de noviembre asumiría como comandante Rodrigo Londoño Echeverry, quien dirigió hasta el 26 de septiembre de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Todos los frentes y bloques de la organización aceptaron la entrega de su armamento a la ONU y su posterior reincorporación a la vida civil. El 28 de agosto de 2017 se celebró en Bogotá el Congreso Fundacional del Nuevo Partido, que mantenía las siglas FARC, pero con el significado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El grupo insurgente pasaba a ser un partido político. En 2021, el partido pasó a denominarse como Comunes. Como homenaje a Manuel, fue colocada una estatua en Caracas, otra en la frontera colombo-venezolana. Supuestamente se publicó un libro de circulación clandestina denominado Cartas y Documentos de Manuel Marulanda Vélez como homenaje. A quienes antes eran de las FARC, se les otorgó cinco curules en cada una de las cámaras del Congreso colombiano a partir del 20 de julio de 2018, una de las cuales ocupa a Sandra en el Senado para el periodo 2018-2022. El accionar de Pedro Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, es considerado heroico por las personas que vieron en él una lucha genuina contra un régimen opresor. Otros ven opacada esa lucha por los métodos con los que la misma se llevó a cabo. Para algunos se trató sin más de un delincuente sanguinario. Al momento de morir pesaban sobre él 21 órdenes internacionales de detención por los delitos de terrorismo, homicidio y secuestro extorsivo. A su vez, siguió perdurando en la memoria de muchos, como el jefe de un grupo que convirtió a secuestrados civiles en una valiosa joya para el anhelado canje humanitario. Para otros, fue un ideólogo admirable y un idealista persistente que sufrió una persecución por llamar a la resistencia contra injustos hostigamientos. No quedan dudas de que, de un modo o de otro, este hombre representó cambios que serían más que significantes no sólo para Colombia. Su nombre, su apodo y la organización que supo liderar traspasaron fronteras y se clavaron en el imaginario popular generando un debate que al día de la fecha sigue vigente. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, conocer detalles de la vida de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Los invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Compartan la información, envíenselo a amigos, familiares, conocidos. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.